Gracias. 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 de las personas artesanas quintanarruenses. En esta ocasión manifesté que aquella propuesta significaba la primera de muchas otras acciones que podemos hacer en favor de este sector. Pues déjenme afirmar que hoy, que los y las artesanas quintanarruenses son uno de los ejemplos aquellos a quienes está dirigida esta propuesta. Las personas artesanas también son emprendedores y también son pequeñas empresas. Como dijera Amanda Ta, abordadora Ixpigil, no solo somos unas simples artesanas, somos empresarias. Así que más allá de las voces que criticaron la instauración del Día de las Personas Artesanas, hoy pido nuevamente de manera adelantada el apoyo a toda esta decimoséptima legislatura para que la reforma en apoyo a las micro, pequeñas y medianas industrias sea en su momento aprobada, porque con esta apoyamos a pequeños empresarios, a personas artesanas quintanarruenses o dueños de emprendimientos que por más pequeños que sean merecen ser vistos como empresarios preocupados por crecer y beneficiar no solo a ellos, sino a sus familias y a este gran Estado. En el emprendimiento está clave de la diversificación económica, del acceso a nuevas oportunidades de negocios y a generar los anhelados círculos virtuosos que impulsen nuestra economía. Personas emprendedoras, empresarios y empresarias, esta iniciativa es para ustedes. Hagamos que tenga éxito y dé buenos resultados para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Angie.